ya le quitó el virus este Luis hoy sí no sé qué le pasaba pero sí la reinicié y esto la arregló me salvó porque quería querían que yo diera la clase ya había empezado Marlene déjela que la he hecho ya había empezado está bueno solo está cargando algunas cosas perdón que esta computadora sí es lenta pero ahorita ya comenzamos ok bueno mientras todo comienza a funcionar bien ok so welcome everybody good night this is class number 14 we're only 6 clases away solo 6 clases faltan ya para terminar solo este viernes y hay 5 más y ya ustedes pasarían al siguiente curso nada más ahí que estén pendientes con las tareas verdad porque también eso para que puedan terminar todas las tareas porque si no van a tener problemas a la hora de inscribirse entonces nos va a dar el otro si no no nos seguimos como les estaba contando que es como primera vez que trabajo acá de hecho ustedes son mi primer curso entonces no sé si siguen con el mismo maestro o nos cambian no sé que eso que eso que nos digan primero díganle si no ya mejor ni manda el documento no no hay que seguir hay que seguir todos los maestros son buenos ok hay buenos maestros así que no se preocupen van a tener la misma calidad bueno y mientras carga porque todavía no carga nada ok so what was yesterday's class about what did we learn yesterday what do you remember what time what time and how often how often very good ok alright let me see Cristina can you do a question with what time what time wake up what time do you wake up do you wake up what time do you wake up very good ok let's check Manuel can you do another question what time do you breakfast what time do you eat breakfast very good what time do you eat breakfast very good very good nice so I'm seeing here that you learned this topic very well so that's very good what time do you drink beer ok what time very good very good so we're always going to start but before we start I'm going to take attendance ok give me a moment and then let's check right now yeah Georgina was here yes oh Anna can you do us a question with how often good good hello luis hello luis no tenía que verme así tengo calor ok ok Yeah, it's very hot today Okay, Ana Okay How often do you visit the park? How often do you visit the park? Very good So now let's go with Georgina, can you do a sentence Using how often? How often do you think how? How often do you clean the house? Very good, nice Nice, nice, nice Okay, so I'm seeing here that you were able to Get this, so that's very good So we're going to start Just give me a moment Okay, I'm almost ready Okay, so remember If you listen to your name, just say present Here, Adrián Ana Present Present Thank you Auri Present 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 Thank you Catherine Present Present Elisa Felix Okay Georgina 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 Hendry Hendry Javier Javier Jesús Present Thank you Jose Luis Present Manuel Manuel Marlene 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 Thank you Manuel Manuel Marlene 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 Thank you Ticha to see you back so we're going to start right now okay it's loading right now it's loading the powerpoint do you have questions on how often or what time not the chair no everything everything clear yes okay very good so we're going to start here very good i'm going to share my screen let me know if you can see it yes yes okay very good so um welcome to today's class class number 14 so we're going to um be doing a word search there we're going to learn how to use prepositions the prepositions of time we're going to be completing the worksheet and also we're going to be completing the student book and then we're going to close the um the class so in this case so everybody take a screenshot of this one okay take a screenshot take a screenshot okay all right let me know when you finish taking the screenshot yes okay got it yes so you're going to be working in pairs okay you're going to be working in pairs let me see you are so yes i'm going to be doing four pairs all right good all right so everybody accept the invitation and go find the words okay very good very good very good very good very good my my in yes it we 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 and there ¿Abajo está December? Ahí, 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 ahí. ¿Aquí? Más abajo. La siguiente. Arriba. La siguiente. Ahí, 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 December. Ok. Vamos a ver. April está aquí abajito de December. Ahí, 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 ahí. April. Abajo, abajo, abajo. Ahí, abajo. Ahí está. April. ¿Qué? Vamos a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Sunday está ahí por donde está octubre, hasta justo después de la, de la F es Sunday. Ajá. Y para abajo de la D está la W, Wednesday. 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 Ahí, ahí también está septiembre, dele hasta Wednesday. Luego, abajo. Se ve, ¿verdad? Se ve, sí. No. Aquí está. Ahí, 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 ahí. Ahí, cabal. Ajá. La S, la S no, la S no aplicaría. No. La S hay que borrarla. Hola, Jason. Hola. Hola. Hello, Jason. Hello. Oh. Yo le marqué porque estaba teniendo problemas con mi Zoom que los estudiantes me podían escuchar, pero yo no a ellos, pero ya se arregló el problema. Así que, gracias. Sí, sí. Sí, sí. Era, no sé qué era, solo tuve que reiniciar la computadora. Gracias. Tengo un rato de buscar aquí. Aquí está Mark. September también está. Aquí está Mark. Abajo. Oh, and I send you Javier, too. Javier is. Yes. Good night. Good night, Javier. En la primera, en la primera, en la primera fila está January. January. January, sí, está September. Está de la, está, la J está después del I, exacto. Nice, nice. January. Muy bien. En la, en la primera columna, mano, mano derecha está Monday. Monday. ¿No se le habían hallado? Monday. No, 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 no. Aquí está. April, April está tres filas abajo de December. En la última. No. Aquí está, ah, December. December, por ahí, por ahí, ahí, en esa fila, en esa fila. Ajá, aquí está April. Or, por todas las tardes, en la segunda. Que irán usando las que ya encontramos. Sí, está, Saturday. Hello, teacher. Hello, Edwin. Hello, Georgina. Hello, teacher. How are you doing? So, so. Okay, finding the words, very good. Okay. Yo no leí. Están difícil. Did you find January? January is in the first line. En la primera línea, está al revés, January. Ah, sí, aquí está. Por acá. Bien, muy rica, va. Y... ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el septiembre? Diciembre. ¿Cuál es el septiembre? Ya tenemos tres, seis, nueve, diez. Vamos, seis. ¿Cuál es el septiembre? ¿Cuál es el septiembre? aquí está la otra aquí está septiembre mar januario octubre jones february july july march monday funday aquí está novembro en novembro solo nos falta agus de izquierda a derecha en la tercera está así en diagonal como se dice vertical en la cuarta perdón en la cuarta de izquierda a derecha ok and nobody's sharing the screen yeah oh why because of the cell ya encontramos ok 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 very good ok con los días como estamos ya si novembro ah si para arriba y con los días como estamos yo creo que los días ya está lo voy a marcar aquí monday wednesday sería ahí arriba 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 ahí wednesday este tuesday friday friday tuesday 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 saturday saturday no lo veo ahí está saturday y sunday que estaba por acá va ahora ahora ¿dónde está? no lo veo sunday no lo veo aquí está arriba january february 4, 5, 6 7, 8 ya está ya está ¿verdad? sí nice ¿estás terminado? sí muy bien muy bien muy bien buen trabajo ok en dos minutos te llamaré a la sala principal ok en dos minutos ok este este diciembre ya february november november ya lo habíamos encontrado no no era december en septiembre october también ya lo habíamos encontrado november en en february february june february está abajo de septiembre al revés ahí february thank you Someday September Night Wednesday Wednesday, ok Ahora voy, ya las terminamos Ok, welcome Manuel Hola, teacher Did you find them all? No terminamos Ok Ok, don't worry, don't worry We're gonna Ok, gracias This is just a little practice, ok Just for you to Para la calentara So Alright With the topic of today Ok, muchas gracias Nice, nice Ok, nice Ten seconds, I'm going to have everyone So welcome Ok, so very good I was checking the break rooms And I was seeing you guys That you were You were finding the months And the dates, ok So I'm going to share my screen With you again Can you see it? Yes, teacher Yes, ok This is how it's supposed to look Ok Like this Ok This was Like If you finish This is how it's supposed to look Ok, very good So today We're going to be studying a lot On The The days and the months So right now Let's go over pronunciation So the first one is December December, ok August August April 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 Saturday 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 Tuesday 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 En el Tuesday No se pronuncia la E Tuesday Tuesday November November July 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 March 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 Friday Friday Monday 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 October October June June February February Thursday 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 Sunday September September May 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 January January And Wednesday Wednesday, ok Wednesday Wednesday Very good Ok Is there a volunteer that wants to pronounce them? Is there a volunteer? Is there a volunteer? Somebody wants to Ok, go ahead Yes December August April Saturday Tuesday November July March March Friday Monday October June February Thursday Sunday September May January Wednesday 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 Aquí no se pronuncia la D Wednesday 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 So, Edwin, choose another person Marlene Marlene Marlene, go ahead Ok December August August April Saturday Tuesday November July March Friday Monday October June February Thursday Sunday September May January Wednesday May May October June February Thursday Sunday September May June January Wednesday Very good Nice Okay, so that was the pronunciation Very good So today Because right now we're not much Ok, so I'm going to For the next activity I'm going to be choosing someone Ok Voy a elegir a cualquiera de ustedes Ok For example And I will say Let's see For example, I'm going to choose Georgina Ok And Georgina I'm going to say Tiene que hacer la acción Georgina What do you do What do you do In the morning Tiene que hacer la acción What do you do in the morning Alguna acción Cualquiera Que haga en la mañana What do you do in the morning Uh huh What is it What is it She eats She eats Very good Nice Ok, Edwin All right So Do something That you do At 6pm 6pm Yes, an action That you do at 6pm Ok No, no No, no No, no No, no Pero me quiero ver Something that you do at 6pm It's Es que Vengo Ah Vale Que tengo aquí a la mano He drinks coffee No, no, no He drives Drives a motorcycle Ok Yeah, she Yeah, remember If you drive no drink beer, ok, it's too dangerous alright, very good so let's go with Manuel oh, but Manuel is driving right now so he can't, let's go with Javier hi teacher ok, do an action that you do on Mondays in the morning Sunday yeah, do on Sundays yes, Sundays in the morning ok as is in church ok ok, Javier, tell me hello oh, there you go I saw a Sunday in the morning of the church ok, so you are ok, so you go to church yes ok, very good, very good ok, Jesus something that you do on Wednesdays something that you do on Wednesdays Jesus something you can invent you can invent ok, you can invent that's no problem no tiene activado su micrófono but you have to do the action just do the action just do the action ok, something that you do on Wednesdays um, sería ok, what is that daily routine what is that daily routine? hey, brush calm 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 his hair to calm brushes his hair very good nice brush to him yes yes yes, of course Auri your turn Auri's turn alright Auri something that you do at night ok read read a book yes a book ok yes you've seen it very good nice Auri Marlene something you do on Fridays I don't know ok drink water drink water water drink 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 yes yes Anna's turn Anna's turn drink of course Anna Hola, Ana, algo que se hace a 9 a.m. A 9 a.m.? A 9 a.m.? A 9 a.m., sí. A 10 a.m. A 10 a.m. Teacher, I work at this time. Go to where? Okay. Okay. Something you can do at 1 a.m.? At 1 a.m.? Huh? Okay. 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 Eat what? Yes. Lunch. Lunch. Very good. Nice. Very good. Nice. Very good. So today we're going to be learning prepositions at, on, and in. Okay. Vamos a aprender a ocupar at, on, and in. So we're going to learn them today. Very good. Here we have it. Can you see my screen? Yes. 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 Very good. Okay. Okay. Here we are. I'm ready to watch it for our time. Okay. Okay. ocupo at 11, at 9, at 10, at 12, ok? Ocupo el act. But for days and dates, ok? Para días y fechas en específico, ocupo on. On Monday, on Friday, on Saturday, on Wednesday, o para decir on April 1st, on May 1st, on May 10th, ok? Or on weekday, ok? Ahí ocupo el on. Y para los periodos más largos de tiempo, como para años, en 2016, or in 2021, in summer, or in September, ok? Ahí ocupamos, esas son las formas más específicas de cómo ocupar at, on, in, ok? Very good. Do you have any questions for now? Y veo que ahí, varios están copiando, aunque si quieren, mejor copien la siguiente, porque la siguiente está más específico, los, 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 la, la PowerPoint. Ahorita la, ok? Aquí está, miren. At, para times of the day, at 4 o'clock, at 10.30, at noon, at midnight. For mealtime, at lunchtime, at dinnertime. Para los días feriados, at Christmas, at Eastern, at the weekend. For expression, at present, at the moment, at night. Ok? Y luego tenemos para in, for months, in April. Para temporadas, in the summer, in the spring. Para años, in 1990. En las décadas, in the 80s. Para, um, centuries, in the 20th century. Para periodos largos de tiempo. Ajá. Yes. Hello? Para siglos. Ajá, para siglos. Perdón, perdón, yes. We use 20th century. for long periods of time. In the ice age, in the present, in the past. Parte del día. Digo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Solo digo, at night. At night. No digo, in the night. Digo, at night. Ok? Ese es ahí. Es el único que voy a ocupar, at night. Day, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Y luego tenemos el on, que es para days. On Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Para fechas en específico, on 15th of June, on 20th of May, on our anniversary. Ok? Parts of a specific date, on Monday morning, on Friday evening, on Saturday night, on Sunday afternoon. Ok? Y muchas de las veces, nosotros también ocupamos, te decimos, call me at the next weekend. En este caso está malo, decimos, call me next weekend. Nada más no ocupamos el da. Call me next weekend. Ok? Call me next weekend. Nada más. Y aquí está, call me next weekend. Or, I met her on the last Friday. No digo, on the last Friday, sino que, I met her last Friday. Ok? Son las expresiones que ocupamos. Le voy a dar tiempo para que copien. Porque veo que muchos están copiando. So, very good. Muy bien. 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 Do you have questions? En la lámina anterior, Christmas Day estaba en at. Es que aquí, la diferencia es que, on, Christmas Day. Cuando digo Christmas, cuando digo la palabra day, va en on. Pero si no ocupo el day, solo ocupo el at. Si solo digo Christmas, es at. Si digo Christmas Day, sería on. on. Ok. Thank you. All right. Y si se fijan aquí también, si por ejemplo, en los months, si solo digo el mes, ocupo in April, pero si ya digo la fecha en específica, ocupo on. Si ya digo como, por ejemplo, my birthday is on October 10th. Ahí se ocupa el on. Ok. Si solo digo el mes de mi cumpleaños, my birthday is in October. Ok. Esa sería la diferencia. Muy bien. When you finish copying, let me know, ok, so we can continue. Very good, very good. Thank you. Questions? No? And don't worry, we're going to do a lot of practice today. Good morning. Very good. Good. Ok, and if you finish copying, just put it in the chat, all right? Finish, so we can continue and go to the practice. Thank you, Georgina. Thank you, Javier. Very good, Jesus, thank you. So I'm seeing here, most of you already finished, very good. Nice. Very good. Okay. So we're going to continue. Very good. Do you have questions? No? Everything clear on this? Very good. Good. So let's continue then. All right. So let's go. Okay. Okay. And here. All right. This is a little practice. Okay. Okay. So based on what you had before. Tomen el screenshot y lo voy a poner en break rooms. Okay. Para que puedan poner. Okay. So go ahead. Take the screenshot. And I'm going to put you in pairs. And I'm going to put you in pairs to work. Okay. So I'm going to put you in pairs to work. So let's go ahead. Okay. Okay. What we are going to do is what we are doing, Yolina? Oops. Vamos a agregar add, add, on, or in. Ah wow. Okay. Wanda. Perfecto. When are months, it is that? In. In. Vamos a ver. Ok. Okay. Okay. Ok. 6 de junio, entonces ahí era lo que estaba explicando el teacher no, 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 es in es on no, no, es in in the evening in the evening in, perdón yes, yes the next is half two, past two in in es para horas específicas we use at at yes yes ay, se me burro tranquila, tranquila yes, yes, don't worry, it's just a practice okay, es in oh oh Wednesday Wednesday is it's on on Wednesday yes, very good yes on on consideres año año no when I'm I'm okay and No le escuchaba. Hola, hola. ¿En qué número estamos? En la número 4, ¿verdad? En la 6. ¿Cuándo es el día? ¿Qué? 6. Número 6. 6. 6. En septiembre. In. In. Muy bien. En septiembre. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. Hola, Yesenia. 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 Very good. In the end of the day. In the end of the day. No, this one, this one, this one, it's at the end of the day. Aquí dice, ¿verdad? At the end of the month, at the end of the year. At the end of the month. 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 Ah, sí, es cierto. At the end of the month. Nosotros ocupamos el in. Okay. Teacher, lo dejamos de escuchar. ¿Cómo fue la explicación aquí? Que el in y el at Están buenos La única diferencia es que el in Lo ocupan más los gringos Y el at lo ocupan más los británicos Pero como nosotros queremos ser británicos Ok Teacher, winter ¿Qué es winter? Winter es una temporada Una season Ah, y cuando en Juego de Tron decían Winter is coming, ¿qué querían decir? Winter is coming, el invierno viene El invierno se acerca In winter, sorry In winter, in winter, yes Y en el número 3 Estamos hablando de Half past at Ajá, acuérdense que cuando es horas específicas Aunque sea escrita It's at What is half? Half past two Es media hora después de las dos Half past two Ajá Después de las dos Ok Very good So you finish? I'll pause Yes Ok, very good We're just going to give two more minutes Because the other groups haven't finished Ok 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 ¿Sería? Sería at the at 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 end of the day at the end uh-huh yes or the day in the week and also in the week in winter in oh in in the weekend yes in the weekend in the weekend oh no no perdón yes on the weekend perdón perdón on the weekend yes winter on the weekend yes in winter in winter sería season season in 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 winter in winter very good nice teacher una pregunta en la número en la número uno y en la número siete sería on six june on six june yes because remember cuando son fechas específicas on si solo fuera el mes y la seven yes ok yes it's on la la in es cuando son periodos largos de tiempo yes yes thank you ok so i'm going to be calling you so we can do this so thank you thank you hello luis did you finish yes teacher oh ok jesús oh ok ok so no problem all right welcome welcome everybody ok i'm going to be sharing my screen i think i almost have everybody here very good so we're going to check this together vengo un momento teacher ok ok very good so we're going to start let's start with creo que hoy todos pueden participar so very good so let's go with anna anna number number one in on or at on very good nice howdy the next one in in the evening very good edwin the next one at at half past two very good javier number four on 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 very good javier gorgina the next one number five i'm back in 1997 very good javier yes number seven seven i'm sorry six i'm sorry number six seria quiera ver si me acuerdo no me diga no me diga no me diga in in september very good nice jesús number seven on on very good cristina very good manuel the next one at very good marlene on christmas day yes very good yesenia on on christmas yes at christmas at christmas perdona arriba es christmas day porque ya la palabra day y el otro es at christmas yes thank you yes very good okay let's go with the next one um javier number 12 in in very good jesús number 13 on on very good anna the next one on on very good howdy the next one at at night very good uh let's check edwin number 16 at very good uh my friend manuel yes teacher uh-huh uh at at the end of the day al 17 in or at the weekend in or at ambos son correctos yes in para los americanos at para los de ingles yes that's correct él me dijo no voy a creer el muchacho in the weekend los gringos lo ocupan como in the weekend y los británicos dicen at the weekend la voz la voz son correctos very good and the last one let's go with luis or teacher sería in otra vez in winter very good yes nice very good do you have questions on this tienen alguna pregunta no el el act on in es más de práctica ok ya poco a poco a veces a veces a mí me pasa que yo digo voy a decir una palabra y todavía pienso como on monday or in monday y así pero es cuestión de práctica very good um all right voy a pasar la lista una vez más remember if you listen to your name say present adrián ana present auri present cristina present edwin present elisa felix herbert javier present thank you jesus present ok jose luis present teacher thank you manuel present teacher marlene present elfredo and yesenia present got it ok very good so we're going to continue ok we're going to continue making today we're going to do a lot of practice about this ok all right can you see my screen pueden ver yesenia very good very good pero quizás esa no la vamos a hacer mejor vamos a hacer la siguiente ok all right en el chat yo voy a poner y ustedes ponen si es on or in or at very good for the next one very good he had lunch in on or at put it in check we're going to check all right so i'm seeing everybody's putting at let's check everybody's saying at let's put at nice he's at very good nice next one christmas is in on or at all right uh-huh hello i heard teacher ajá creo que voy a escuchar manuel decir algo solo on cuando es día específico es que medio me explicó el compañero porque eso no la escuché ajá acuérdense cuando yo digo por ejemplo si solo digo el mes es in december pero ya cuando digo una fecha completa es on 25th of december ah ok gracias very good en ese caso es oh sorry on very good on nice next one santa comes to town yes very good at christmas nice very good the next hand he was born the bus is leaving nice nice okay at america was discovered america okay in nice very good el siguiente ella va a la pared 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, it's on, on Saturday night. Very good. Okay, very good. So do we understand this? Yes, it's very easy, right? It's more about practice. Okay, so we're going to do the last activity and then we're going to do the book. Okay, we have some stuff to do the book right now. Y ahora sí vamos a ocupar esta actividad. Here you go. Take a screenshot. Tome una screenshot de esa. Okay. Okay. Did you take the screenshot? Yes? Cool. Yes. Okay. Okay, y ahí no tienen que escribir ni nada, solo tienen que clasificarlos. Okay, ustedes ven como, for example, Tuesday evening, by and on, at, or in. Uh-huh. Tuesday evening, in, on, or at. Uh-huh. On? On, on Tuesday evening, okay? Y así la van a ir clasificando, okay? Solo hablado. So you're going to do this in pairs. Very good. Lo voy a cambiar de parejas. Okay? So go. 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 Teacher, no pude acceder. Okay, Cristina. Let me check. Espéreme, ahorita, Cristina. Ahora? Me regresó, Ticha. De verdad. Otra vez. Okay, sí. Ahora? 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 Me regresa, Ticha. Me regresa, Ticha. Qué raro. Bueno, ahora voy a probar. Ahora? Le doy a entrar. Ahora? 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 Yo creo que sí, eso sería. At. At. Next weekend. Amén. Gracias. Es en... En septiembre. Sí. Someday. Es... Next week. Otra vez. At... Next. At Dimo. This afternoon. On, ¿verdad? This afternoon. This afternoon. Okay. Monday morning. Sería... At... On. Que la anterior sí. Ajá. Monday me dice. Ah, Monday morning. Ajá. Estaría bien. On. Sí, digamos que sí. Vale. ¿Qué otro? Ah, de ahí está una hora. Dice... Las cuatro y media. Dieciséis treinta. Ad. 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 And next Friday. Eh... Sería... On. On. Next Friday. Eh... The morning. In. The morning. The morning. Ajá. Eh... At. 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 Sí, supongo. Mmm... Yo... Me parece o... Ajá. Más como que es... In. In. The morning, me dice. Ajá. In the morning. Ah, vaya. Dejémoslo así entonces. No hay problema. Sí. Este... Después está una fecha... De... The... Twenty... Third... Of... April. Twenty... Third... Of... April. On. On. Sí. Ajá. Eh... Repetime otra vez la fecha. Eh... Sí. Twenty... Third... Of... Veintitrés de abril. Sí. 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 ¿Verdad? Sí. Veintitrés de abril. Veintitrés de abril. Eh... Five o'clock. Five o'clock. At. At. Ar... Uh... Eleven o'clock. At. Uh... At... Friday. Friday. Sería... In. September. 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 On On o in In September Sería in In The sixth The sixth of May Eh Repetimoslo otra vez The sixth of May The sixth of May El seis de mayo Ah On Si Ok Good job Good job On On Si Hello Cristina Hello Cristina Did you finish? Hello Cristina Ok Me saco Teacher Ok Let me transfer you You were with Ana and Georgina Right? Si Next Next slide Nice That's a teacher Hey Teacher Cuando es Cuando por ejemplo Dice Yo estaba viendo Las láminas Que nos Que nos proporcionó Antes Ajá Y en una de esas láminas Estaba como Como Ponerle atención A Last Y next Ajá Que no se le puede poner At In One No, no, no Si se le puede poner Lo que pasa es que Generalmente nosotros ocupamos Como por ejemplo I will see you in the last weekend Y no Y no lleva el last Le dice I will see you next weekend Nada más No lleva ni Ajá Se dice I will see you next month Ah, ok Ajá No se ocupa No se ocupa ni Pero Pero entonces En el caso de Cuando le ponemos Cuando sea next 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 weekend Next weekend Iría en On On next Friday On Next Friday Oh Ah, ok Oh Está Entonces este otro también Next Friday Ahí está Ya completamos En El On Vaya De ahí en Iría In the morning Winter Y esta de In the morning También También Y cuando es This morning Como es Específico Ah This morning At this morning At this morning Igual Monday morning At Monday morning Uh-huh Ok Winter Winter Iría In In winter In winter Very good Well, spring Spring And autumn Yes, very good Spring Spring In Autumn In autumn Uh-huh Autumn 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 No entiendo ¿Dónde tengo que ponerlo? En in In Spring Spring ¿Qué es Primavera? No Spring Spring Uh-huh Um Spring, yes Es primavera Primavera In the evening In What? Uh The evening Evening Uh-huh In the evening In the evening Yes Next week On Next week Debería ir In on 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 Yes Pero ya no hay cuadritos No, vamos a equivocar en alguno Se me diga que una la tenemos mala Quiero ver, quiero ver Es ¿Qué es? Next week ¿Qué es? El siguiente Fin de semana ¿No? No, ¿Cuál es el que Este? Este Este Next week Sí On On Next week Ajá On Next week Sería On Next week Entonces ¿Cuál tenemos más Lo de los que Están In Porque nos Faltan Cuadritos On Tuesday Evening On Sunday On Tuesday On Monday Friday On The May On The On Next Weekend On Next Friday Porque El Esos Que Tienen Se Hecha Específica Y En On Ajá Creo que Ahí El El De In The Next Week Bueno No Creo que Todos Están Bien Ahí Ajá Sí Es Que En realidad Este Es un Juego Que Funciona Así Como Ustedes Lo Están Haciendo Pero Como No Podemos Ocupar Herramientas De Tercero No No Lo Podemos Compartir Así Y Tomorrow No Porque Huevo Es más Chivo Ah Ok Ok Tomorrow Tomorrow Yo aquí sí me pierdo La verdad que me está acosando un poco Pues Ah Tomorrow Fíjense que Este 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 no lleva No lleva No lleva No lleva No lleva No lleva Ok This afternoon Ok See you Yeah In this See you This In this Afternoon Friday In the afternoon Yes Aunque creo que esas están malas Que yo no las había revisado Ahorita que las estoy viendo Que no todas están Bien Autumn Si va a mean Si Autumn Si ¿Verdad? In Friday afternoon Friday afternoon También The afternoon In Friday afternoon Ajá The afternoon También In the afternoon Yes In autumn In autumn Ajá In this In this evening También Pero Teacher Lo que Yo lo que Lo que comprendí Es que por ejemplo Todo lo que sea Como en Un periodo De tiempo Un poco más Ample Va en in Exacto Pero entonces Porque Digamos Friday afternoon Es como Yo sé que no es una específica Ahora puede ser Toda la tarde A partir del Numbra Ajá Hasta Tipo 6 de la tarde Entonces por eso va ahí Porque Porque es Un Amplio Periodo de tiempo Ajá Exacto Vale En el Va todo lo que sea Bien específico Bien específico Ajá Correcto Y más que todo Son Son las 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 horas Y Y El At night At noon At midnight Esas van ahí Vaya Porque entonces O sea Ajá Porque lo que no comprendí Es que por ejemplo El At Monday At Monday Morning Ajá Estamos diciendo La mañana No Sería In Monday Morning Sería In Monday Ajá Ajá Eso es lo que Sería In Monday Morning Entonces ahí estamos mal Entonces Ajá Sería In Monday Morning Igual Igual De Weekend De Acuérdense que The Weekend Les dije que Tienen las Dos En ese Caso Ah Sí 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 Por Por El Por Por Las Dos Ajá 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 Entonces ahí Sí Monday Morning Sí Debería De Ir In Monday Morning Yes Ok Ahora Sí Ahora Sí Más o Menos Estoy Comprendiendo Ok Muy Bien Bueno Creo que Es Hora Por Gracias Alright Good Teacher Yes Tengo una pregunta Ajá At Es Holidays And On Como Especificar El día Ajá Cuando Tienen El Holiday Pero Está La 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 Day Por Ejemplo Porque Aparecía Como En las Tablas Como On Halloween Ajá Y Salen On Y De Ahí En El Otro Es At Christmas And At Easter Ajá Por eso Es lo que les decía Si yo digo Por ejemplo Solo el Holiday Digo At Pero si ya digo On Christmas Day Entonces diría On Christmas Day Lo que pasa Nos confundía Porque Por ejemplo Este Octubre Solo ¿Cómo es? Halloween Solo es Un día Ajá Entonces Por eso decimos On Halloween Pero Christmas También Solo es El 25 No Por eso Pero es que Digamos Por ejemplo Creo que Ahí estaba Tendría que decir On Halloween Day Ajá Ajá Halloween Porque Es que Ahí Solo Halloween Halloween Ajá Ajá At Halloween Ajá 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 Está mal Sí Very good Halloween Pero Es lo que les estaba Diciendo a los demás Que Estaba viendo Que este Tenía un par De errores Ahí Así que Ah Tenía un par De errores Así que Era a propósito Sí Para probarlos No Mentira Ajá Ok Y también Cuando dice This Afternoon Aquí está Esta es la tabla Que siempre tienen Que seguir ¿Ok? Ajá Esta Lo que pasa es que aquí en la parte donde dice On Ahí dice On Halloween On Halloween On Halloween Day No Pero aquí sería Aquí también hay un Pero sería On Halloween Day Ajá Ajá Y aquí si estuviera Si estuviera solo Halloween Entre ese tendría que estar aquí Sería At Halloween Ah Thank you Yes Very good Nice La otra era de los que decían This y next Solo no se les agregaba Ni in ni at Ni at Ni on Ajá Porque generalmente nosotros decimos I will see you Or I will see Or see you the next weekend Y no tengo que decir así Solo tengo que decir See you next weekend Eso es todo No lleva ninguna preposición Ok Very good Nice Alright So we're going to start Bueno y ahora si vamos con el libro Queremos que tener el libro Ok So we're going to do this in pairs I'm going to show you the book Can you see my screen? Yes Yes Ok So in this case We're going to be working On what time Ok What time Here This is going to be Page 34 This one We're not going to work And then we're going to be working Page 36 Ok Page 34 And page 36 You're going to be working in pairs En esta parte Bueno aquí lo van a completar De ahí De ahí en esta parte Van a escribir algo similar Pero de su compañero Ok No tienen que ser largo Puede ser unas 3 o 4 oraciones Ok Y eso sería todo Ok Página 34 Page 34 And page 36 And you're going to be working In pairs Again Ok In pairs Lo voy a cambiar de pairs Very good Alright Y ahorita los Mando Very good Página 33 Porque yo estoy O sea lo tengo impreso Ah lo imprimiste Y estoy en el mail En el teléfono Ajá Ah ok Vale Al parecer estoy logueado El principiante Teacher una consulta Ajá Para aplicar a los cursos TOEIC ¿Cómo sería? Fíjese que con los cursos TOEIC Si no tengo ninguna No sé nada de eso Como es primera vez Pero si quiere información Mañana le puedo preguntar A la encargada Vaya Es que fíjese que ¿Cómo se llama? La verdad me gustaría También entrarle a los cursos TOEIC Pero quizás sería Más que todo presencial Ok Sí TOEIC Es bastante Bueno El curso Sí Es más que todo Speaking también ¿Verdad? Es de tabulario Speaking de todo Ah bueno Me regalan otra vez El número de páginas Por cierto 34 33 ¿Ah? Yes 34 34 34 35 Sería eso Es 36 La 35 la vamos a hacer Esta no entonces Ajá 35 no Ok Espérame Deme un momento Voy a tomar screen Oh ¿Va a tomar screenshot? No Yo tengo aquí El libro En PDF Y puedo Pasarlo al Word Por decirlo así Ok Ok Veamos pues Cómo podemos hacer Paint Ok Voy a compartir pantalla Paso sería Este Sí Quiero ver Quiero ver El t-shirt Ajá ¿Cómo sería La 3 t-shirt? Número 3 ¿Qué t-shirt? ¿Qué t-shirt? La de copertivo No sé si ¿Qué t-shirt? ¿Qué t-shirt? ¿Qué t-shirt? ¿Qué t-shirt? ¿Qué t-shirt? No Porque La tiene ahí La fotocopía Enter Center Open What time? What time? What time? What time does The Photocopía Does What time does Does The Photocopies Center Yes Hello 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 Teacher Oh Aquí le vengo a dar Para que tome la screenshot Oh Gracias Teacher Don't worry Don't worry Here you go La primera Yes Yes Teacher Ok Y de ahí De la siguiente La primera La primera Teacher Please Ah La Me sacaron el libro Y por Aragán No lo he traído Ajá Ahí estamos Ya estuvo esa Ok Y ahora Thank you Ok Ahí estamos Thank you Ok You're welcome Ok Ya terminé Ok Qué bárbaro Bye Ya terminé la primera Marlene Sí La primera El ejercicio 5 Sí There is Another Presentation But it Will be In March In March Uh-huh In March On Sunday Sunday And I Can I can That Day Day Okay Dice Let me Know Bye 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 Okay Bye time, and date, use, and to connect your ideas. Ok, pero entonces tendríamos que haber llenado la 35, la página 35. Yes, tendría que haber llenado la 35, but in this case, you can just tell it, ok? Solo le puede decir. Ok. Entonces Ana, dígame, dígame qué hace usted, algunas actividades que usted hace, quizás en el día, verdad? Yeah. Ok. In the morning or in the afternoon? In the morning, in the afternoon, at five, on Monday. Ok. Ok. In the afternoon, I prepare dinner at 6pm. Ok. On Saturday in the morning, I prepare my breakfast. At 6am. Ok. On Friday, in the morning, I wash my clothes. Can we help? Hi. ari, what am I saying? KOK. Ok. Ok. A computer. In the morning, I wake up.... ... Sí, ajá, ya no. Tendría que borrar. Ajá, The New Employees. The New Employees. Eso es en plural, ¿verdad? Los nuevos empleados. Ajá. What time do. Ajá. Ajá. Ajá, porque como son ellos, ¿verdad? Ajá. What time do. What time does. No. Do, quizás. Ajá. What I do. No. No, porque está hablando de... ¿Qué está hablando? Aquí comienza. Pero está ahí. Está ahí. What time. Ajá, está ahí. Entonces, teacher. Ah, sí. What time does. Does. Does it. Does it. Okay. Sí, es que... Me di cuenta. Teacher. Para preguntarle, por ejemplo, a qué hora desayunas, lo correcto sería what time do you eat breakfast or what time does eat breakfast? No, what time do you eat breakfast? Do you... Ah, you. El you faltaba. Do you eat. Ajá, what time do you eat breakfast? Pero no podría ir solo do, do eat, ¿verdad? No. Do you eat breakfast? Ajá, do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Ajá, ajá. Y si le pregunto a alguien más, digamos, por ejemplo, yo le preguntara a Manuel acerca del liceo, entonces yo le decía what time does el liceo eat breakfast? Él cambia el túo al túo al asco. El asco, ¿verdad? Porque lo pongo en tercera persona. Ajá. 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 Eso es lo que íbamos a hacer. Preguntas en la 35, ¿verdad? ¿Dónde está el cuadro? En el, en el, en la, bueno, en la 35, no, esa no la íbamos a hacer. Nos íbamos a saltar esa y íbamos a hacer la 36, la de los. Yo sé. Ahorita vamos a pasar. Ajá. Pero, pero íbamos a hacer algo. Bueno, van a llenarla con in, on, or at, y después, por ejemplo, Manuel le va a decir a el liceo, por ejemplo, algunas de sus actividades. Ahora te he dicho, se le, se le bloqueó la compu. Sí, se, eh, no, se, se, como, se desconectó el Zoom. Así que. Ah, ok. Entonces, ya en la 35, van a escribirlo como con el on, on it, y ya después, por ejemplo, Edwin va a decir, va a narrar, por ejemplo, I wake up at 7 o'clock, I take a shower in the, or, 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 I drink coffee in the afternoon. O sea, que van a decir sus, sus daily activities, y van a agregar las preposiciones, y usted la va a decir. Ajá. Y entonces Edwin va a poner las de Manuel, y Manuel va a poner las de Edwin. Eso no lo íbamos a hacer, ¿no? Ajá. ¿Cómo no? Eso sí. Ah, sí. Es parecido al ejemplo de Hello, Patron. Are you missing? Parecido. Ok. Ok. Thanks, teacher. Tal vez no les queda mucho tiempo, pero tal vez lo logran hacer. Más o menos. Igual, solo es práctica. Practic to practice. Yes, practice, practice. Practice, practice. Ok. Vaya, entonces, vos vas a decir el mío, yo voy a decir el tuyo. Sí. Vaya. Bueno, empiezo yo a decírtelo. ¿En cuál página, en esta página? No. Sí. Pero ya contestaron la parte de las, de donde dice, Hello, Fatima. Are you busy? No, no. No, no. Tienen que contestar primero las preposiciones ahí. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Sería... On Monday. What time do you, do you go to work? Do you? Do you go to work? Oh, Do you go to work? What time do you, do you start, start, start work? I start work at, at seven o'clock. Ok. Y no le he puesto el signo. Pero la que está, pero esta página no la vamos a, no la íbamos a hacer, sino que la siguiente. ¿Qué es lo que practicamos? Eso lo soltamos. Es lo bueno. De hecho, para eso es el libro, para practicar nada más. Ajá. Pero más de la actividad. No, ahí, esa. Ah, ok. Ah, ok. Que lo van a completar con in on at, y ya después, sí, por ejemplo, bueno, creo que ya no vamos a tener tiempo, pero en, pero en este caso aquí, en la parte de abajo, eh, Georgina iba a narrarle a Jesús algunas de esas actividades ocupando el in at on, y luego Jesús va a narrarle a Georgina algunas de esas actividades ocupando el in on at. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok. Sería. The Monday to, no, to, the Monday to, to Saturday. Saturday. I work from, from, I say, I work from Monday to Sunday. Monday to Sunday? No. To Sunday. No, Monday to Saturday. Oh, Monday to Saturday. Sí, ya dije, toda la semana trabajo, oh my goodness. Oh, oh my goodness. Otra pregunta podría ser, mi horario de trabajo, what the, espera, oh, Por ejemplo, cuáles son tus horas laborales? Uh-huh. What, what is your, is your schedule? or what time do you work? What time do you work? What time do you work? Uh-huh. La respuesta sería, uh, de siete a, a seis? Uh-huh. From seven to six. From, uh-huh, correct. But seven, from seven at six. No, from seven to six. Two, six, bien. Okay. Y, por ejemplo, le voy a decir una respuesta y armamos la pregunta. Ahí de, de lunch, o sería, I take the lunch in the, in the company. In the company. Y la hora? Uh, 1 p.m. 1 p.m. At 1 p.m. ¿Y Luis? Ah, buenas. Me distraje un momento, lo siento. Perdón. Vaya, ahora armemos la, la historia. Vaya. ¿Cuál tendría que ser primero? Vale. Ah, podría ser primero, Yesenia trabaja en, una compañía de negocios. Entonces, Yesenia work, to the, to the, to the business, to the business company. Sí, permítame. ¿Vaya? 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 Tornito, ahorita voy. Chats, al screen. Vámonos pues. Díqueme. Yesenia. Ajá. Work the business company. Work in a business company. Work? Work. Work. In the business company. Sí. ¿Qué más? Su trabaja de día. Ella trabaja. She works. She works. She works from Sunday to Saturday. ¿De domingo a domingo? No, Sunday to Saturday. De lunes a sábado. Oh, from Monday. From Monday to Saturday. From Monday to Saturday. Muy bien. Le quedan dos minutos para no quitarles más tiempo. De hecho, ya van a, ya falta un minuto. Yes. ¿Estás terminado? ¿Hola? Sí. Sí. Ok, ok. I'm going to close the break room so we can finish because it's almost time. Sí, es que nosotros nos decían en el grupito que... Ah, les iba diciendo el tiempo, ¿verdad? Yes. Ok. Welcome, everyone. Ok, good to see you. Alright, we're going to just do a little practice right now. Check very fast. So let's do this together. Ok, so what is the answer for number one? There is a requirement of new employees on Tuesday. Really? What time does... What time does it start? Very good. Number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you... Alright. Alright. Very good. Number three. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? Very good. Number four. Do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but... What time does restaurants close here? What time do restaurants close here? Restaurants do restaurants close here. So it's do. What time do? Yes. And then the last one. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And... What time do they open? What time do they open? Do they open? Yes. Very good. Nice. And then in this one. So let's say, okay. Are you busy? On Monday. On Monday. It starts... At... At... At 6. At 6. At 6. I can meet you... At... At 6. At 6. At 6. But it will be... In... In March. In March. On Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Very good. Nice, you guys. Very good. So I'm just going to take your assistance right now very fast. So... Adrián. Anna. Present. Aurie. Present. Cristina. Present. Edwin. Present. Elisa. Felix. Georgina. Present. Henry. Herbert. Javier. Present. Jesús. Present. José. Luis. Present, teacher. Manuel. Present, teacher. Marlene. Present. Wilfredo. And... Yesenia. Okay? So... Present. Do you have questions? No. No? Okay. Very good, you guys. So... All right. So I'll be seeing you tomorrow. Okay? Take care. So, Yesenia. Good night. Okay. Good night, teacher. Bye, guys. Bye, guys. Bye, everyone. Bye. Ahí le regalamos a la Yesenia. Okay. Thank you. Bye. Y con qué odio lo dice. Para que vean. Ah, bueno, pues, buenas noches. Good night. Good night. Bye. Hola, Yesenia. Hi. Hola, Yesenia. No es para regañarla ni nada por el estilo, ¿ok? Es solo para... Es solo para... Bueno, hacer un par de preguntas nada más. Lo primero es... Okay. Bueno, ¿usted ya había estudiado en InstaFord alguna vez? Sí. Ah, ¿ya ya estábamos en otros cursos? Sí. Ah, okay. ¿Y siempre de inglés o habían sido como de otros cursos variados? Inglés. Ah, okay, okay, okay. Ah, con razón. Entonces, usted... ¿Con razón qué? Que ya... O sea, que tiene un poquito de nivel más que el básico. Oh. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que... O sea, cuando es más básico la persona, les cuesta un poquito más. En cambio, a usted no le cuesta tanto. Entonces, ahí uno puede notar que ya ha habido... Ya sea, ya han estudiado anteriormente, ya sea en alguna academia o con InstaFord anteriormente. Y que bueno, pero y que bueno. ¿Y por qué decidió meterse en el básico de nuevo? ¿La verdad o puedo mentir? No, no, sí puedes mentir. Es que fíjese que... Realmente yo no pedí estudiar inglés porque aquí en la empresa nos preguntan si queremos. Pero realmente la chica que hace eso se equivocó. Oh. Y es que yo no pedí estudiar inglés en esta ocasión porque el año pasado sí estuve estudiando inglés. Y el detalle es que yo terminé hoy en noviembre una maestría. Entonces, yo estuve así súper apretada. Y yo dije, no, el otro año descanso porque descanso. Entonces, yo dije, ya no, este año no. Pero igual quizá porque había estado antes, dijo, ah, ella siempre se mete en esto. Entonces, por eso me habrá metido. Pero esta vez no estaba así como muy... Dije que quería dormir y que quería descansar. Dije, pero igual, o sea, me interesa, o sea, me gusta. Entonces, por eso dije, ah, va, ok, de acuerdo. Ah, ok, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y de ahí lo otro nada más si tiene alguna consulta con la plataforma o con las tareas. Las tareas ya hice el examen final. Ah, ok. Y, este, no, con la plataforma no tengo ningún inconveniente porque como ya trabajo con eso, no, no me ha generado hasta el momento ningún. Ah, ok. Y bueno, y bueno, y de ustedes a qué se dedican? En mi trabajo. Ajá, porque trabajan con la plataforma porque ese es muro, ¿verdad? ¿Eso es qué? La plataforma que ocupamos nosotros sea un muro. Ah, lo que pasa es que en la universidad es que ocupo eso, no en mi trabajo. Ah, ok, ok, por eso. Ajá. Ajá, es que la maestría era en docencia universitaria, entonces nos meten todas las dichosas plataformas que puedan en todos los sentidos. Ajá, ok. Entonces, por eso. Ah, ok, ok, bueno, entonces por eso es que ya se la puede, entonces. Ajá, por eso ya no es tan difícil. Ah, ok. Ok, bueno, y de ahí nada más la última pregunta es si tiene alguna recomendación o observación para las clases. Recomendación o observación. Ajá. No, fíjese que no, quizás, quizás puedo decir algo a favor. Ajá. Es que he tenido las clases anteriores con Instaform, no creo que sea el mismo intermediario, no, yo creo que no ha sido ustedes, o no sé, pero la cuestión es que se nos hace más sencilla la forma en que ustedes, le digo a ustedes porque sé que usted lo hace, pero pues es un medio de la empresa. Ajá. 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 a lo específico, bueno, pero quizá puede ser por lo poquito que ya sé de inglés a lo mejor, no sé ¿Cómo se llama la aplicación? Cake Como Cake C-A-C-A-C-A-C-A Ah, ok, nunca la había escuchado, pero la voy a investigar. Sí, es buenísima porque, o sea, por ejemplo, yo a veces tengo así como como aquello de, ay, es que esto sí me cae mal, entonces, ay, pero yo sé cómo decir esto y malo, pero me cae y no sé cómo decirlo, entonces en esa aplicación encuentra uno eso, entonces lo que puedo decir es a favor, la técnica que están usando es, es como más, más allá de lo básico realmente, porque en lo básico yo no, no a mí no me enseñaron así, pues Ah, ok Bueno, y muchísimas gracias y qué bueno que pues le esté ayudando el curso Sí, gracias teacher Mario, ya me quedó el nombre Bueno, pues entonces ya no le quito tiempo que descanse y nos vemos mañana el primero de hoy Ok, el primero de hoy aunque le adelanto teacher, mañana para nosotros es cierre de mes Ah O sea, la empresa como es financiera es bien complicado por sobre todo, imagínese yo tengo junta mañana a las cuatro de la tarde Ah, o sea que mañana entonces entonces Audi, usted y Javier posiblemente no estén Ajá Sí, exacto porque es es casi casi que imposible a lo mejor podamos porque no sabemos pero siempre salimos que en mañana y es de la noche de esos de fin de mes todos los fines de mes Bueno, no hay ningún problema pero bueno cualquier cosa pues pueden conectarse está bien si no pues también el trabajo pues ni modo hay que hay que trabajar Gracias, teacher Bueno, buenas noches Hasta luego Good night Chao All right Well Welcome everyone This was class 14 That's for Thursday We're six classes away from going to the next course All right and well we're going to be doing the word search we're going to be doing the warm up with prepositions prepositions of time we're going to complete the worksheet okay so then right now we started with days and months tried to discover we went to they did like a warm up game and activate their brain and then in this case then we went over some pronunciation then to warm them up also we the teacher went into like certain activities or call out different participants and they had to mimic one of the activities they do in the morning at 6 p.m. on Sundays in summer so it was very fun then they learned the difference between and, un, or it the same as here give it more extensively then they made it like a little practice also here then we went with time okay with time okay very good then we did a game about prepositions they were guessing what preposition went this went very good then very good and then we wrap up the the class in this case they also worked in pages 34 35 and 36 of the workbook they completed those pages they didn't have any questions about the topic all right so see you guys and remember if you have any questions bring them to next class or next session have a good day